Cuantos recuerdos me traen las tardes en el potrero Porque me acuerdo del cariñito que tanto quiero Los grillos cantan pa' recibir la luna blanca Que hasta parece quiere decirme cuánto te extraña Aunque vivas con otro y le des tus caricias Tus noches, tus besos, sé que aún me amas Me lo dicen las nubes cuando ellas se juntan Dibujan tu cara Aunque pasen los años el que vive a tu lado Así tenga tu cuerpo nunca va a poseerte Porque sabes que tu alma, mente y corazón a mí me pertenecen Los grillos cantan pa' recibir la luna blanca Que hasta parece quiere decirme cuánto te extraña Aunque vivas con otro y le des tus caricias Tus noches, tus besos, sé que aún me amas Me lo dicen las nubes cuando ellas se juntan Dibujan tu cara Aunque pasen los años el que vive a tu lado Así tenga tu cuerpo nunca va a poseerte Porque sabes que tu alma, mente y corazón a mí me pertenecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!